Me da mucho gusto recibir en este espacio de Facebook y de YouTube a mi amiga Gomita. Gomita, ¿cómo estás? Te mando un beso. Amigo, yo te mando besos y abrazos. Feliz de volverte a ver. Qué bárbara con tu entrevista. Todo el mundo que la vio, que no se habían enterado. Muy bien, muy bonita. Me encantó a mí. Muchísimas gracias. Oye, dime una cosa, Gomita querida. Esta pandemia ha afectado a muchos sectores, al mundo entero. Pero el sector del entretenimiento ha sido un sector severamente golpeado. Así como el restaurantero, como el turístico, pero el entretenimiento de la fregata. ¿Cómo te ha ido? Pues estuvo complicado porque no estaba haciendo los shows en vivo. Pero realmente, pues encontré otras facetas en mi bus. O sea, me ponía yo a buscar mi ramo nuevo que era el marketing digital. Entonces, pues hice muchísimo. O sea, a pesar de que no estaba laborando yo en el circo, con shows en vivo, ni en fiestas infantiles, nada de esto. Yo tenía mis ventas por internet, ¿no? Con empresas importantes de música que me pasan estas campañas como para darle más difusión a las nuevas canciones que están saliendo, o marca de ropa, o de zapatos. Entonces, básicamente era algo que ya tenía yo como entrada, pero le pude dar más tiempo ahora en la pandemia, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo porque realmente le presté atención a eso para mejorarlo. Oye, de ser una payasita a convertirte en lo que se llama una influencer, una influenciadora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues yo creo que primero impacte dentro de mí para que pueda impactar a alguien más. O sea, sin duda alguna creo que aprendí durante la cuarentena que el proceso que yo estaba teniendo desde que empecé en televisión era interno. Y me quedó más que claro que podía yo totalmente estar sin trabajar con mis hermanos, sin estar trabajando con mis papás en cuarentena y poder salir adelante. Entonces, creo que el influenciar en alguien más tiene que influenciar primero conmigo misma. Y creo que pues es el claro ejemplo que vivo todos los días con la gente, ¿no? Porque muchos ponían en redes sociales de, ¡Ey, ¿por qué está gastando? O, ¿por qué, qué está haciendo? Ya tiene sugar y que nos diga, porque no se le ve trabajando. Pues eso es lo que ellos ven, ¿verdad? Porque a lo mejor soy un espejo y ellos ven que están de baquetones en su casa, pero pues yo no, yo me pongo a trabajar. Por cierto, ahora que lo mencionas, de manera frontal, ¿tienes un sugar daddy? ¿Tienes a un señor que te patrocina? No, ninguno, manito. Si no, no estuviera trabajando yo. Los pobres no trabajan y yo sigo siendo pobre, todavía trabajo mucho. Oye, ¿y de dónde sacas? O sea, porque no debe ser agradable agarrar tu teléfono celular, ahora que subimos unas entrevistas tuyas. Es que esa gomita, ¿qué hace? Lo que pasa es que tiene su sugar daddy. Sugar daddy es, se entiende una persona mayor, que le da dinero a una persona joven para andar con ella, ¿no? O sea, la mujer. Y no es nada agradable leer eso, ¿no? ¿Gomita? Pues fíjate que ya sabes que estoy muy acostumbrada a todas las críticas, a todas, a todas. No es agradable cuando lo lees de alguien que quieres mucho. En este caso, la gente que me ve, pues no la conozco. Quiero a mis fans. A los que no son mis fans, pues me da cosita, ¿no? Ver que tienen tanto odio en su corazón y vienen y me lo avientan a mí. Pero yo creo que no me afecta porque yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que hago. Entonces, realmente no es como que, güey, me duele que digan eso. Más allá de dolerme, me da risa porque digo, güey, ¿no ven en serio lo que trabajo? O sea, todos los días ellos ven un contenido. Y al ver un contenido todos los días o cada ocho días, pues es porque me pongo a mi cabeza a trabajar, ¿no? O sea, realmente creo que tengo que realizar un contenido para ellos. Y pues nunca he sido conocida, creo yo, y lo han visto, pues porque tenga a alguien que me esté manteniendo. Más bien, trabajo con toda mi familia y pues todos nos mantenemos aquí en casa, ¿no? Oye, ¿tienes novio? No, pretendiente. Siempre le he dicho. Ah, ¿a poco es el mismo pretendiente de siempre? No, siempre cambia. Soltera, pero nunca sola. Ah, ¿cuántos años tienes, Gómita? 26, recién cumplidos. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y hace cuánto tienes un novio? Un novio formal hace dos años, tres años, yo creo. O sea, ¿es mucho o no? Sí, muchísimo. Pero ¿sabes qué? Estoy contenta porque ya no dejo que entre cualquier güey a mi casa ni a mi corazón. Y ahora, ¿qué requisitos tienen que tener para entrar al corazón de Gómita? O de Gómita también, ¿no? Sí, de Araceli. Pues primero, mucho amor propio. De esos que, güey, no dejen que nadie les grite, que nadie... O sea, que tengan los pantalones bien puestos porque yo soy ese tipo de mujer. Que quiera y llame y adore a su madre porque creo que es el ser humano que le dio la vida y como trate a su mamá o a sus hermanas, si es que tiene hermanas, es como me va a tratar a mí. Entonces, creo que son piezas importantes para yo poder ver que puede funcionar con una persona, ¿no? El que quiera y llame y respete a su mamá o a sus hermanas me va a hacer realmente a pendejarme, ¿no? Con un hombre. Oye, Gómita, y de repente tú tienes trabajos en tus canales de YouTube, en tu Facebook, todo eso, de cientos de miles de visitas, millones de visitas en ocasiones y que eso da una monetización por lógica, ¿no? Por eso lo hacemos todos. Así es. Vivimos muchos de nosotros, tú y yo, por ejemplo, pero también en contraposición tienes un trabajo de payasita. Continúas siendo payasita, ¿verdad? No, no soy payasita. Dejé hace como... Ahora, ¿qué haces entonces? Es que yo tengo desde los ocho años trabajando, pero fue que inicié de payasita. Cuando yo entro a Sabadaso y cuando entro a la televisión, que el primer programa fue Se Vale, me vieron saliendo de payasita, ¿no? Entonces tenían el concepto de que Gómita es la payasita. Yo me quedo con el nombre del personaje de Gómita que era con el que yo inicié porque es un personaje que me dio muchísimo desde que yo he estado chica, ¿no? Me dio, fue lo que me dio la entrada. Y cuando entramos a Circo a trabajar, la regla número uno era que yo me tenía que quitar el maquillaje para dejar de ser payasita y ser la presentadora y conductora del espectáculo de un payaso que en este caso era mi hermana. Entonces yo me... El lapicito. El lapicito. Yo me tuve que quitar el maquillaje de payasa para poder ser la patiña presentadora y la conductora del espectáculo de mis hermanos en Circo. Y entonces es como me quedo yo con el nombre porque yo no quería que me presentaran como Araceli. O sea, tenía mi nombre de trabajo que era Gómita. Entonces por eso es que se me quedó el nombre para el trabajo de Gómita. Y cuando entro a televisión, pues yo seguí con el nombre porque realmente trabajamos lapicito y lapicín y entonces hay una Gómita. Por eso es que yo me quedé todavía con el nombre del personaje porque era como muy ilógico de... Ah, su hermana Araceli y lapicito. Pues no llevaba ni un porqué, ni había una conjugación y seguíamos trabajando en fiestas infantiles y para que no se olvidaran el nombre de nosotros, nosotros escogimos el nombre de útiles escolares para que no se olvidaran de nosotros cuando fuéramos a un evento. Entonces era más fácil, ¿no? Pensando en Mercadotecnia, que teníamos que tener nombre de un lápiz, una goma, que es algo que ocupan los niños en la escuela. Bueno, ahora ya es en línea, ¿verdad? Tiene que ser un iPad. A menos de que me cambie el nombre, pero no. Voy a ver, Gómita, a un show. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser la conductora, la host? Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que ellos ven. O sea, realmente el papel mío es el más bonito porque es el de ser la mala del cuento y que realmente la gente va a ver solamente a mis hermanos, ¿no? Que son, en este caso, para el público, para los niños. Y los papás, yo tengo el apoyo de todos los papás porque ellos van a verme a mí. Entonces, ese es como el juego que tenemos durante el espectáculo, ¿no? Que los niños quieren ver a Lapicito y a Lapicín. Y yo, no, que se vayan porque es mi espectáculo y tu papá me viene a ver a mí. O sea, tú relájate. Tú bien, ya los viste, ahora me toca que me vean a mí. Eso es el juego. Sí, es algo sexy. Y de hecho, apenas ese tuve el pleito porque las señoras que no van al show, no pagan, pero tienen los ovarios de estar escribiendo ahí por mensaje. No voy a dejar ir a mi marido. Yo lo iba a dejar ir para que llevara a los niños, pero tú sales así, que no sé qué, y mis hijos. Y yo, güey, le contesté a la señora, no sea envidiosa. Dije que su marido vaya a darse un taco. Oiga, pues eso no lo tiene todos los días. Deje lo que vaya, que saque a los niños. Todavía que los va a sacar, güey. Los va a sacar a pasear. Entonces, yo dije, güey, está enojada porque no la van a llevar ahí al circo. Seguro. La van a llevar el señor con los niños. Pero yo creo que cada quien tiene su público. La piscin, que tiene 14 años, tiene niños de 5, de 6, de 7, de 10 hasta su edad. La piscin, las chavitas. O sea, tiene niñas de 22, de 18, y esto. Esto es a mi público de 25 para arriba. Le va muy bien. Y la música le está funcionando excelente. Entonces, cada quien tiene su público. Yo puedo decir groserías y los que me siguen a mí, que son de 25 para arriba, pues están a gusto. Pero ahora que estoy en un programa donde estoy haciendo un programa de YouTube todos los días, ayer que me conecto con una fan, estaba con un niño y el niño de 5 años me grita, ¡Eso, mamona! O sea, güey. ¡Eso, mamona! ¡Eso, mamona! ¡El niño, güey! Entonces, fue como de, güey, ¿qué pedo con la gente? Y realmente por eso es que no me afectan, porque yo sé que los comentarios que vienen es de gente que ni es mi fan, que ni me siguen. Yo quiero y adoro a los que van y pagan por ver. Esos son los que me dejan. Oye, qué bueno. Oye, pero ya no estás a gusto con tu cuerpo, con los cambios. A ver, yo dije, porque hay que asumir lo que uno dice también, ¿no? Hay que tenerlo, hay que tenerlo para conocer. El otro día me preguntó, a ver, ¿gomita cuántas cirugías tiene? Dije, no, como 15 o 17. Creo que sí se me fue la mano, ¿no? Yo cuando lo vi dije, bueno, y ahora, este, este pinche Gustavo, pues, ¿cuántas cirugías me vio en persona que dijo, no, yo creo que son como unas 15, 16? Yo creo que son muchas. No, realmente... Pues, espérame, porque a veces me preguntan, Mónica me pregunta, le digo, a ver, ahí te va. Pómulos. Pómulo, pómulo, no, no, pues, no han puesto. Ah, no, o sea, es lo que yo dije, pómulos. Pero, la bichada. La bichada, se hizo lipo de papada. De papada. Pómulo. Después, este, mentón. Ay, mentón. Y después, bubis. De bubis, sí, sí, sí. Lipo. Pero todas fueron, lipo, pero todas fueron, como fueron por año, y yo por año, porque imagínate meterte a cirugía en un año tantas veces, pues, eso no es, primero, no es, este, no es real, no puede pasar en un cuerpo normal. O sea, en un ser humano no le pueden hacer tantas cirugías en un año, ¿no? Entonces, yo tenía que hacerlas por año, porque aparte, güey, tenía que juntar dinero para hacerme otra cirugía, ¿no? Pues, me gastaba el dinero de una y luego que juntarle para otra. Entonces, yo por año, pues, por eso me las hacía. Pero realmente, esta última, que tal vez es por eso la intriga del por qué no me acepto o si me hago otra, no, más bien esta cuarentena me trajo la, como la incertidumbre de que ya estoy haciendo ejercicio y no lo podía hacer tan cómodo como tendría que ser el ejercicio. Porque al momento de hacer abdominales y acostarme por completo, pues, me estorbaban los implantes, güey. Literal me estorbaban para acostarme. En las nalgas, en las nalgas, o sea, me estorbaban las pompas. Como no tienes una idea. Y esto fue a inicio. O sea, en cuanto dicen es pandemia, se cierra todo, que fue marzo, pues, yo me la pasé ese mes en chinga haciendo ejercicio. Tuve, y afortunadamente estoy agradecida de haber puesto un gimnasio en casa y fue como de, güey, pues, ya, ya tengo el gimnasio, ya estoy entrándole chido y todo, pero me estorban estas madres, me están estorbando, me duelen para hacer el ejercicio y no es cómodo. Y al ver yo, güey, que realmente, pues, analizando, y realmente analizando, sentada, con un psicólogo, con un psiquiatra, diciéndoles, güey, es que si analizamos mi trabajo, porque me dijeron, ellos te dicen, güey, ¿cómo empezaste? ¿Cuánto vales? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes el nombre? Y te quitan todos esos tapujos de que, güey, es que mi familia, y es que soy por mi familia, y es que soy, no, güey, eres tú porque es tu talento y tú has sabido llevarlo. Entonces, al hecho de yo decirles, güey, pues, empecé desde muy chica y estabas operada cuando empezaste, pues, no. Entonces, es tu talento, ¿por qué aferrarte a algo? Y dije, bueno, sí tienes razón. Entonces, yo les... claro, y eso tiene mucho tiempo, Gus, desde que yo salí del programa y creo que lo comentó en tu entrevista, yo tuve muchísimo bullying, el cual, si yo no hubiera tomado estas terapias, jamás hubiera salido adelante, jamás, jamás, porque realmente te puede dar una depresión, puedes entrar en ansiedad, son miles de enfermedades que son mentales y que realmente es... Al final es un problema mental si no te lo tratas con un psicólogo y un psiquiatra. O sea, yo siempre he dicho, si todo el mundo nos tratáramos teniendo un problema, porque así como vamos al ginecólogo, ¿no? Así como vamos al urólogo o vamos a... nos al dentista, pues te tratas cosas de salud. ¿Por qué dar... me tiene que dar pena decir yo, pues me trato la mente? Claro. Pues es que es normal, güey. Y si todo el mundo lo hiciéramos, el mundo sería otro pedo, totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y ya no serías juzgado, no serías atacado. Y no serías atacado porque eres figura pública, entonces te puedo juzgar porque tú ya lo hiciste público. Pues sí, güey, yo no digo que no, pero pues es que tienes que verlo con amor o al menos como espejo para que te ayude. Y si no te gusta, pues te lo guardas, a lo mejor te choca, te checa y te ayuda a ti. En mi caso fue como, güey, me lo quiero quitar. ¿Me va a ayudar realmente a quitármelo? O sea, si yo me lo quito, ¿cómo voy a sentir? Porque es algo que yo quería y que yo anhelaba tener un traserote, ¿no? Entonces dije, güey, pues me lo va a quitar, pues ¿qué tiene? No, no va a pasar nada. Y si no digo nada, menos va a pasar porque todo está acá. Entonces yo lo que voy a transmitir es que tengo un culazo, tengo un culazo y estoy haciendo ejercicio y se me va a parar y voy a hacer ejercicio y voy a tener. Entonces cuando yo me lo quito, GUS, y como estaba haciendo ejercicio y no lo dejo de hacer, obviamente tuve mis días de recuperación. Esto me lo hice el 30 de abril. Tuve un mes, dos meses de recuperación, ¿no? O sea, sí tuve mis días de recuperación. Cuidé mi alimentación, sí, comí más sano, sí, me ayudé a bajar de peso, sí, pero ya cuando me los quito, y sigo con el ejercicio, la gente seguía comentando, tus nalgas están picudas, tus nalgas de payasa, tus nalgas de no sé qué, yo güey, si supieran que ya me los quité, si supieran que ya no los tengo, pero como los dejas con esa idea y cuando me arma de valor que fue apenas en decirlo, pues yo me reía güey porque yo decía, este güey comentando que pinches nalgas falsas, ya me las quité cabrón y tú sigues viendo lo mismo. ¿Y qué hiciste con los implantes? Aquí los tengo en la casa güey. No, no es que quiera yo los implantes de nalgas o no más es por saber. Están aquí en mi casa, pues es que también eso se me hizo como muy lógico de la gente, ¿no? Pues yo salgo con mis implantes en la mano en mi último video del canal y en la revista también lo saqué. Me dicen, güey, no mames, eso cualquiera lo tiene. No, perdónenme, pero no, es un plástico que te venden y cuesta y que tiene su certificado y todo. ¿Cuánto cuestan? Pues que yo me acuerde, yo pagué como 150 mil pesos, 250 mil por los implantes. ¿De las pompas? De las puras pompas. Más aparte, la hospitalización y toda la recuperación y todo eso. O sea, pero es una la nota güey. Y para quitármelos, pues también fue una la nota y fue un dolor igual de horrible que cuando me los puse. Igualito. Oye, ¿y cómo te quedaron las pompas ya sin implantes? Increíbles. Ah, me levantan. No, no quiero verte las pompas, nomás la silueta. No, sí, con gusto, mira. Oye, y esa ya es la pompa natural. Esta ya es la natural. Aunque, aunque toda la gente diga, güey, es que no quedan así naturales. Pues sí, güey, porque yo me quité el implante que tenía en la parte de arriba. Lo de abajo, pues ya es mío. Entonces, es como, pues es lo que hay, chavos, aunque les duela, así es lo que hay. Oye, gomita, ¿y qué vas a, tienes planeado otra cirugía próximamente? No, pues mira, aquí ando, para que no digan, aquí ando toda con la faja puesta. Yo no dejo ahorita el ejercicio, la alimentación me está ayudando mucho. Nunca he dejado como, todo, como que, en manos de los cirujanos, ¿no? Creo que también es responsabilidad mía clara y honesta con eso, porque como tú lo mencionaste, güey, lleva no sé cuántas lipos, pues sí, güey, porque a mí me gusta comer, al chile yo sí les digo, me gusta comer, y como me gustaba comer, me gustaba operarme, porque decía, pues ya comí en un año, me recupero en otro año, me hago otra, pero realmente, poco a poco, en esta cuarentena, encerraba, viéndome y analizándome, dije, no, no manches, o sea, otro año más, y aparte ya había pasado un año que no me había hecho nada. Entonces fue cuando dije, güey, no manches, no me hice nada, y me cuidé, y estoy bien, entonces yo creo que lo puedo lograr. Cuando yo hablo con los doctores, les dije, pues ya, estoy intentando más, esto de no, de quitarme ese pinche vicio de la cirugía, ya lo estoy logrando, pero me está astorbando esto para hacer el ejercicio, y mi piel se estaba rompiendo en la parte de atrás, se hacían unas estrías rojas terribles, entonces mi piel estaba mal, o sea, estaba mal, y esa madre no me estaba ayudando, ¿por qué? Porque es donde te acuestas, es donde te sientas, o sea, eso se va rompiendo todos los días, no es lo mismo que en las boobies, o sea, en las boobies no hay como que a fuerzas te acuestes boca abajo, no puedes acostarte boca arriba, de lado y no pasa nada, pero entonces dije, ya me los tengo que quitar, porque no estoy cómoda, no me siento cómoda con esto, de las pompas no, porque realmente cuando te tocan, pues como nada más es en la parte de arriba, es una partecita, lo demás es nada, lo demás es tu nalga, lo de arriba sí es el implante, y yo en su momento lo dije, me rellenaron para la parte de abajo con lipotransferencia, para rellenar ese espacio, pero ahorita ya no, te inyectaron ahí, ajá, porque has de cuenta que nada más tapa un cachito, entonces tapa lo de arriba y lo de abajo queda hueco, entonces pues se ve todo eso metido, entonces me tenían que rellenar, para que pues quedara parejo, quedara igual, entonces ahora ya no, pues quitaron eso, y eso es lo que quedó de nalga, o sea, sería el mío. Oye, 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 gomita, pero dices que en las pompas no se pide sensibilidad, ¿y en las boobies sí? En las boobies sí, en las boobies sí, y mínimo, ¿no? Pues un año, no, porque pues yo en ese entonces ya tenía 18 años, Gus, no tenía todavía formalidad con el novio y todo esto, o sea, realmente no era como que una necesidad yo sexual que tuviera para decir cierto, no cierto, al año, al año la recuperas, ahorita, uy, no, yo disfruto de todas mis operaciones, aunque me los haya quitado, sí, yo las disfruto al máximo. Oye, Araceli, gracias, ¿sabes qué? Me quedas bien porque eres muy franca, muy transparente, muy directa, no tienes filtros, y eso tiene un valor agregado. Muchas gracias, Gus, yo creo que es con el único que puedo abrirme de esa manera, porque es el único que aprecia mi honestidad, y aprecia mi, este, mi claridez, yo creo que ante la gente, y me encanta platicarlo contigo, porque sé que tienes un público que admira o quiere mucho la manera en que tú entrevistas, y estoy muy agradecida, la verdad es que todo mundo realmente me conoció, o puedo decir que me conocieron tal cual, cuando estuve contigo, y cuando puedo ser yo, creo que lo demuestro en una entrevista, y contigo siempre será un placer, Juanita, te mando un beso grande, dale un beso a mi querida Araceli, que eres tú también. Gracias, igualmente. Dile a Freddy, que estoy muy admirado por la fuerza que tienen las redes sociales, muy admirado. Gracias. Este, cuando no eres nativo de las redes sociales, como yo, que no soy nativo de las redes sociales, sino que vengo de otros medios de comunicación, y a huevo me metí en las redes sociales, me impactan mucho ustedes los que son nativos de las redes sociales, y a la Piscin, que le mando un cariñoso abrazo. Gracias, igualmente, y pues muchas gracias por el espacio, como siempre. Un beso, mija. Bye. Besos, bye. Gracias, mi comita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!